En este video vamos a hablar de lo que está pasando en Free Fire a nivel global y obviamente Latam está involucrado porque mi hermano, esto, lo que ves en tu pantalla, ya no va a existir más. Intercambio, qué pasará con los pergaminos, qué pasará con las piedras brutivas, los tiques de incubadora, todo eso vamos a verificar en breve en este video, porque Arena acaba de confirmar la eliminación de la incubadora en Free Fire. ¡Gracias por ver el video! Y nos dice lo siguiente Armas letales y aspectos especiales todo en uno Bienvenido a la look royal Lo mejor de la incubadora, diamante royal y armas royal es concentrado en solo un ticket ¿Ok? Participa en los eventos y junta todos los que pueda Relleno Look royal tres eventos en uno Nos muestran el ticket actual Pero mi hermano, en la parte de abajo tenemos el ticket obviamente de la royal diamante como era antes También tenemos el ticket de la arma royal que ya no existe Y ahora tenemos el ticket de incubadora Pues en pocas palabras con esta imagen nos están dando a entender que solamente va a existir un ticket nada más Como ya mencionó obviamente en la publicación, quiere decir que los tickets lo que ves en la parte de abajo van a ser eliminados Y sí o sí el juego te va a estar obligando a convertir tus tickets que tienes Ya sea de arma royal o de incubadora Como puedes ver en esta imagen de otra región Mi hermano es lo que está pasando Así es Es lo mismo que la TAM con la Bueno, los tickets de incubadora Actualmente para muchas regiones Y en la TAM pues ¿Qué está pasando mi brother con esto? La verdad me molesta, sí porque No entiendo qué necesidad De eliminar los tickets de incubadora Clásico de ¿Qué te digo? No sé mi hermano Esto está muy complicado Yo tengo muchos tickets de incubadora En mi cuenta principal Y no solamente es eso Nos vamos al apartado de eventos Y ya tengo pues El intercambio también de rubí ¿Por qué? Eliminan los tickets de incubadora Y también las piedras evolutivas Quiere decir que Ya no va a servir Tampoco va a servir esto El rubí Menos el intercambio también Es más Verifica la fecha Finaliza el día 29 Mi hermano Eso está fuerte Sinceramente Las piedras evolutivas Con razón que ya no viene En el pase desde hace rato Porque Garena tenía conocimiento Ya en muchas regiones Y en la TAM Siempre nos enteramos Al final ¿No? Ahora me encuentro en esta región Quiero compartirte lo siguiente Para que tengas una referencia De lo que está pasando Como puedes ver en tu pantalla No tenemos arma royal No tenemos incubadora En esta región Y siempre aquí Mi hermano Salían las cosas antes Pero no hay El día de hoy No aparece Arma royal No aparecen incubadoras Y al momento De verificar Las incubadoras Que han llegado Para algunas regiones En este caso En esta región Cambiaron la temática En vez de agregar La incubadora Simplemente agregaron Una ruleta de tokens Claro que en la TAM Garena especifica Que pues Con ese ticket de incubadora Vas a gastar En la royal diamante Bueno La look royal Que se llama ahora Pero no sabemos entonces Cómo va a llegar este evento Tenemos que esperar entonces Que culmine La royal de armas Que tenemos en esa look Para que llegue un traje Y después del traje Esperar 60 días más Para que llegue Una incubadora En formato De 3 skins O cómo va a ser Realmente no sé Cuando grabo este video Mi hermano Pero en esta región Están vendiendo La Bueno Lo que era incubadora Para algunas regiones Como ya mencioné Aquí llegó como torre Bueno Ruleta de tokens Y esto es preocupante Porque si tú guardabas Los tickets de incubadora Para algo fachero Mi hermano Ya no vas a poder utilizarlos Porque ahora el juego Decidió que tienes que intercambiarlos Por los tickets De la look royal Muy aparte de ello También las piedras abrutivas Van a ser innecesarias Que no se utilizan Obviamente no es incubadora No hay pergaminos Y al no tener pergaminos Queda aún obviamente Oxoletos El tema del zafiro Y el rubí Ya para qué va a servir Mi hermano En este caso Recuerda Que en esta región La incubadora Que tenía que llegar Para la TAM Llegó en esta ruleta De tokens Y no sabemos entonces En qué momento O de repente Llega en la próxima agenda Semanal esto Como ruleta de tokens Sería algo Pues fuerte Porque nos estarían vendiendo Prácticamente Todo mi hermano Increíble Pero bueno Yo te dejo con la información Coméntame Qué piensas al respecto Lo que está pasando Te parece algo positivo Para el juego O de repente Crees que La están malogrando Más de lo debido Por favor Si te sirve la información Solamente quiero Que dejes tu like Muy aparte de la información Si es obviamente Triste para Free Fire Pero me apoyas Con un like En este video Obviamente Eso ayuda A que se extienda El contenido del míster Para que las personas También estén enterados Y no agarren de sorpresa Cuando ya no esté Obviamente La incubadora Y no puedan gastar Sus tickets En esas incubadoras Que tenemos actualmente Como puedes ver En tu pantalla Te mostré anteriormente Aquí están Los tickets de incubadora Y obviamente Vas a intercambiarlo Por este ticket Y ya está Y encima Temporales ¿No? O sea ¿Qué está pasando Señor García? Pero déjame saber Tus opiniones En la caja de inventarios Y ahora me pregunto ¿Qué voy a hacer Con los tickets Que estoy guardando Las víderes abrutivas Que tenía Para un traje fachero O un skin De repente Que me agrade Ahora ya no va a ser posible Esto Simplemente El juego Nos obliga a intercambiar Esta cosa Por los tickets actuales De look royal Como se llaman Y entonces Mi hermano Significa que Esta incubadora Que ves en tu pantalla Que llegó para Solamente algunas regiones Ya no va a llegar En la TAN Entonces Crack Cualquier cambio Te voy a estar Obviamente Informando Tenemos también Hablando de información El tema Y la agenda Semanal De Brasil De forma anticipada De los eventos Y vean esto En Brasil Muy aparte De que los eventos Son terribles Escasos Algo sorprendente Que en Brasil Era una región Que en la TAN Se quejaba mucho Por los eventos Facheros En gran cantidad Ahora pues También están Sufriendo lo mismo Que nosotros En tema de los eventos Pero también Recalcar lo siguiente No aparece Una incubadora En esta agenda Anticipada Para ellos Significa que en la TAN No va a llegar Tampoco incubadora ¿Será eso? Mi hermano Es lo más probable Pero no pensé Que estaba tan cerca De que Garena Realice eso Pues Lo que tengo que hacer Es gastar mis tickets Mi hermano En esta cosa O los pergaminos Ya no sé Porque ¿De qué me sirve Sacar pergaminos? Si a las finales Pues ¿Qué te digo? No Creo que la mejor opción Sería intercambiar Los cositos Que tengo Es lamentable Porque yo estaba Guardando Crack Pues Varias cosas En este caso A ver Puedo rápidamente Pues Reclamar Un pergamino Aquí Voy a darle A ver Uno Ok Fácil Aquí tengo Para Pues Creo Dos pergaminos Voy a darle Así Porque ya no va a existir Esto Mi hermano El zafiro Tampoco Verifica aquí La fecha Ya no va a estar Vamos a regresar Entonces Al tema De la Incubadora ¿Por qué De repente He hecho eso? Porque mi hermano Si esto Me va a permitir Intercambiarlo Lo puedo utilizar En este apartado Pues Ni modo Vamos a darle Pues En todo caso A ver Creo que me voy a llevar Rango por dos Velocidad uno Ok Creo que Esta me va a servir más Así que mi hermano La última incubadora De Free Fire Relatán Estás viendo pantalla La AC80 Estoy grabando esto El día 27 de agosto Significa Que mi hermano 2023 En la TAM Garena Eliminó todo Arma Royal Incubadora Y también La Royal Diamante Y nos quedamos Solamente con un ticket Lamentable Voy a guardarme Esta piedra productiva Para el recuerdo Mi hermano Porque Garena Pues simplemente Va a quitar eso Y ya no va a haber chance Para que obviamente Se consiga Pero tienes la información De repente Va a implementar Un intercambio Más adelante De repente Como te digo No lo sé Pero ahí está Pero después de reclamar Estas recompensas Nos vemos en un próximo video Solamente quiero que compartas Este video Por favor Que dejes tu like Muy aparte De la información Que es triste Para Free Fire Relatán Pero solamente quiero Que me apoyes Dejando tu like Gracias Si lo haces De corazón Mi hermano Suscribe al canal Que es muy importante Activa las notificaciones Y conmigo será hasta Otro video Recuerda que si estoy Indirecto De repente más tarde El día de hoy 27 de agosto Pues asómate también Mi hermano Puede ser que prenda El día de hoy Hablando del tema Puede ser que sí Puede ser que no Pero de igual forma Date una vuelta Por mi canal En YouTube Obviamente Y nos vemos En un próximo video Que tengas Un excelente día Y sí Es lamentable Lo que está pasando En Free Fire Relatán Chau Chau